Sí, hay programa en vivo. Hola. Ay, qué pena. Se me había pasado la hora. Sí, 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 hay programa. Sí, Lutari. Sí, ya lo paso. ¡Qué vergüenza! Dios mío, ayúdame. Bueno, estoy un poquito, un poquito, un poquito apurada porque, mujeres, hoy es el día, el reto número cinco. Llevamos cinco días en el reto. Y el tema de hoy es que tengo me tocó hacer una cosa, pero ya veo que, ya veo que, ya veo que me enredé yo sola, conmigo sola. Bueno, mostrar, hola, ¿cómo estás, mujer? Yo no estoy bien. Precisamente, el reto es tratar de estar bien, aunque no lo puedas lograr. Porque a veces se te presentan cosas y tenemos muchas cosas que hacer en el día a día. Y por eso es un reto, porque si no, si esto fuera fácil hacerlo, pues, sencillamente... No, no, Toni, no se venga para acá. Sencillamente, pues, tan sencillo que como es tan fácil, ya te las paso. Ok, perfecto, Juanita. Por aquí tengo a Juanita. Mujeres, mujeres... ¡Ay, Toni! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se meta ahí! ¡Ah! ¡Ya me busqué! ¡Ah! No, 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 no. Es que tener todo, querer hacer todo a la vez es muy complicado, honestamente. No es un buen momento para mí en este momento. Estoy ofuscada. Muy ofuscada. Ah, Marimelda, entonces usted, no todos los días está bien. No, no, yo todos los días no estoy bien. No. Y todos los días vos no estás bien. Y hay días que amaneces así como estoy hoy, queriendo la perfección y sabiendo que tengo un demonio que se llama la perfección y la perfección no existe. Y el perro debajo de los pies metiendo la cabeza. No me enojé. Marimelda, pero entonces uno qué, ¿se puede enojar y todo? Claro, mija. Claro que sí, se puede enojar. Estoy enojada. ¡Ah! O sea que, ¿cómo funciona esto de la conciencia y cómo funciona lo de la percepción? Y entonces uno enojado tiene percepción o no tiene percepción. Pues, ¿usted qué cree? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, mujer, usted cree, mujer, que cuando estamos en grado de estrés ¿tenimos percepción? ¿Se cree? A ver, cuénteme, a ver, porque es que yo estoy ofuscada. Tony, déjeme. ¡Ay, no! Dios mío, ayúdame. Es que tengo todo al momento. Dios mío, ayúdame. Tranquilízame. Respire profundo. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer, Marimelda, cuando está ofuscada? Bueno, primero, reconozco y acepto que estoy ofuscada, ¿ok? Ya. Reconozco y acepto. Salúdenme, mujeres, porque me ofusqué. Cuando la mujer es perfecta y quiere ser perfecta, es lo más horrible que le puede pasar. Es lo más horrible que le puede pasar a una mujer, quiere ser perfecta. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho, prima? Yo no entiendo, yo no entiendo. ¿Cómo estamos? Cuando la mujer quiere ser perfecta, no hay nada más horrible que la perfección. ¿Por qué la perfección no existe? Porque la perfección solamente es, ay, en Dios. Es el único perfecto, el resto nosotros somos humanos. Y no existe. Y entonces, ¿qué crees hacer, Marimelda? Mira, tantas cosas, hombre, estoy ofuscada. Ok. Pregunta. ¿Un cerebro ofuscado tiene percepción? ¿Es buena o es mala? ¿Qué califica? ¿Cómo califica? Y fuera de eso, ¿cómo les parece el título de hoy? No, pues, qué maravilla de título. Qué maravilla de título. ¿Ustedes saben cuál es el título de la obra de hoy? El título de la obra de hoy es este. Y dice, dice así. La conciencia, o sea, yo voy a poner conciencia en este momento. La conciencia incide sobre la realidad de lo observado. ¿De qué hablas hoy? Voy a hablar acerca de la conciencia. No, pues, divina, preciosa. Pero, ¿cuál conciencia? Si en este momento lo que tengo es una obfuscación. ¿Vos crees que uno va a hablar de conciencia cuando el cerebro está estresado? ¿Usted cree que un cerebro estresado le va a prestar neuronas para hablar de conciencia? No, mi amor, eso no funciona. Eso no funciona. ¿Usted cree que un cerebro que está estresado por tantas cosas que tenemos que hacer como mujeres, la mujer es? Mujer, ama de casa, mamá, escritora, trabajadora, comida, niños. Y eso que yo ya no tengo niños, ¿cómo serán las pobres que tienen niñas? Vea, hágame un favor, Lupita. Es que Lupita. Lupita, ¿dónde estás? Necesito a Lupita. Necesito a Lupita. Vea, mujeres, escríbanme 10 razones, 10 razones. Por las que te estresas durante el día, día, es decir, en tu rutina diaria. ¿Usted cree, mujer, que me levanté a las 5 de la mañana? Respire profundo. ¿Cuáles son las 10 cosas que te estresan, Luz? ¿Vos crees, Luz? Que es fácil sentárselo todos los días a las 11, 11 hora colombiana, 12, 12 hora New York, en punto de las 11, porque estamos haciendo un reto, y el nivel de exigencia, y el nivel de... Oiga, el teléfono. ¡Ay, no! Señora, ayúdame. ¿Qué va, papá? No, ya estoy en la conferencia. ¿Qué está en qué? Estoy en la conferencia. ¡Ay, cabrón! Papá, estoy en el video, estoy en el video. ¿En el video? Que me está... Estoy en vivo. ¡Ay, no, mía! Si estoy, bueno, ahora me la llamo. Para que no, papá, no entres en el... Muchachas, ¿ustedes creen que esto es fácil? El perro por debajo de los pies, el papá llama, la olla pitando. No, esto no es fácil. Esto no es fácil. María Milda, ¿entres cómo hacemos? Pues yo no sé, o sea, yo todavía no sé. Vamos a ver qué trabajo. Y precisamente mi papá llama a decirme que no me interrumpe, y me interrumpe. Y ese es el papá, que tiene 80 años. Pero el papá no tiene la percepción que se supone que tengo yo. Y fuera de eso, ya no está oyendo. Entonces hay que decirle dos y tres veces la misma cosa para poder que él entienda. Y esa es la vida suya, y esa es la vida mía, y esa es la vida de todos. Mi amor, aquí perfección no hay. Pero María Milda, ¿y entonces cómo cambia tu percepción y Dios hará milagro en tu vida? Y entonces, cuando pasa eso, ¿para dónde se va Dios? Dios dice, no, María Milda está más brava que brava, yo mejor me retiro. Y se retiran todos mis ángeles, mis arcángeles y toda la tribu, y se me retira todo el mundo, y me quedo sola, triste y abandonado en estado de supervivencia y en estado de animal. ¿A usted le ha pasado eso, Luz? ¿A usted le ha pasado? Bueno, yo quisiera saber si ustedes me ayudan. Es que estoy cocinando también. O sea, todo lo todo, así somos las mujeres. Cocinamos, lavamos, peinamos, barremos, sacudimos, y enseguida en la cola traemos otra cosa. Esa es una mujer normal. Ahora, la que nos presentan por allá, muy divina, muy hermosa, eso es mentiras, y es una vida que no existe. Entonces, tenemos que empezar a entender que la vida en sí es estresante. Que la vida en sí es injusta. Que la vida en sí es lo que es y es lo que hay. Aquí no hay perfección, aquí no hay, uno ve en la televisión y todas maquilladas, ay, estamos hablando de la conciencia y la conciencia, y míreme las uñas sin pintámelas. Me da, si va a arreglar y no me las estoy arreglando. Pero de todas maneras, la conciencia, y entonces, es una cosa. Exactamente, Luz, total y más cuando estoy en mis días. Yo ya tengo en la menopausia, entonces yo ya no estoy en mis días, yo ya estoy en esos calores que parece que me fuera a estallar. Maymelda, ¿y entonces qué vamos a aprender hoy? Pues que vamos a aprender que la vida es estresante. Eso. Dígame 10 razones que a usted la estresa. Dígame 10 cosas que a usted la estresan. A mí me estresa que cuando yo vaya a empezar el video, Tony, se me sienta debajo de los pies. Me estresa que cuando voy a empezar el video, mi papá precisamente me llama a esa hora a decirme que no me va a interrumpir, sabiendo que yo estoy haciendo el video. Me estresa que a esta hora tengo que cocinar, porque tengo que cocinar. Porque soy esposa, porque soy mamá y porque soy mamá de casa y tengo que cocinar. Me estresa que me voy para piscina y cuando vengo, vengo con el pelo mojado y toda despelucada y no me da tiempo físicamente para hacer otra cosa distinta o voy a piscina o me maquillo. Me estresa que suena precisamente el teléfono porque sí, porque hay una llamada. Me estresa que me comprometo con muchas cosas. ¿Usted con cuántas cosas se compromete en el día? ¿Usted con cuántas cosas se me está comprometiendo usted en el día? Hola Gladys, hoy estoy estresada. Vean a María Inelda enojada. Vean a María Inelda, como voy a decir una palabra, puta, liberal y estrecha. Así hablamos los paisanos de Medellín y Colombia. Y no todos, solamente los groseros. Porque en esos días me dijo una niña, no, nosotros no hablamos así. Esos son ustedes que son los papás de nosotras, pero nosotras ya no hablamos así. Nosotras no decimos malas palabras, grosera. Ok, sí, pero ahí fue Julia. Cuando a una le sube la cosa, ¿qué vamos a hacer? Eso no es fácil, María. ¿Cómo le parece el titulito de hoy? Y es que la conciencia incide sobre la realidad observada. Ah, y fuera de eso, ve uno, es que noticias de... Que hubo un vulcán, que migración, que van a empezar las redadas, que se murió no sé quién, que mataron a no sé quién. Y uno dice, no, pues ya llegó el apocalipsis, llegó el fin del mundo. ¿Y cómo empieza el cerebro? A darle una cosa así que se llama ansiedad, perdona ansiedad. No el cerebro, el corazón. Muchachos, ustedes me pueden acordar por ahí en diez minutos que tengo el fogón prendido y tengo que ir apagando. Marimelda, ¿y entonces en qué área del cerebro se encuentra la percepción? Y Marimelda, ¿y qué es lo que era conciencia? Pero ¿quién va a hablar de conciencia con un cerebro estresado? Ok, el ejercicio que yo siempre hago y que funciona, ponga los pies en la tierra. Me voy a parar y voy a poner los pies en la tierra. Voy a poner los pies en la tierra. Señor, ayúdame. Ayúdame, señor. No, no se acorra para allá, Tony. Vea, miren a Tony acá. Tony, venga, que lo quieren saludar. Vea. Mira, ahí dice Tony, miren ahí, dice Tony, mírenlo, mírenlo. Yo te amo. Yo te amo. Te amo mucho. Pero no se te hagan la mitad, que es que necesito hacer un ejercicio. Tony, Tony, ok. Bueno, primero pies en la tierra. Es muy importante que ponga los pies en la tierra porque nosotros necesitamos enraizarnos acá en esta tierra. Porque hay un problema, que no queremos venir a la tierra, que no queremos entrar a la selva de cemento, que no queremos tener hijos, que no queremos tener problemas, que no queremos tener nada. Entonces, ¿y nosotras a dónde nos van a poner encima de un árbol o qué? O usted cree que los árboles se cosechan en el aire. No, mi amor. No, mi amor. No, mi amor. Le voy a decir la verdad. Escríbame las 10 cosas que la estresan. A ver. Voy a escribirlas. Y me las pasa Juanita por... Marimenda, pero porque está hablando de 10 cosas que la estresan cuando usted iba a hablar de otra cosa. Porque así es. ¿Tiene su cuaderno? Bueno. Vamos a ver si logro cambiar mi percepción. ¿Quiere cambiar la percepción? Vamos a ver si logramos cambiar la percepción. Día número que 10 son. Pongan los pies en la tierra, muchachas. Si es posible, quítense los zapatos y traten de poner los pies en la tierra. La tierra. Usted tiene que bajar los pies en la tierra. Usted tiene que aterrizar. Usted tiene que darse cuenta que la vida es esta. No hay otra. La que nos muestran de bacanería, de divinidad y de preciosidad. Esa es una idea que nos venden, pero no es cierta. Porque todo en la vida lleva un sacrificio. Hay que morir en lo viejo para que nazca lo nuevo. Hay que crucificarse para poder redendirse. Hay que morir para nacer. Mi amor, eso es una historia. Mi amor, eso es una historia. Y si no, no tuviéramos tres cerebros. Y si no, no tuviéramos tres cerebros. ¿Ustedes qué? ¿Me va a escribir o no me va a escribir las 10 cosas que las tresan? Bueno, espero que me las escriban por aquí en privado porque no veo nada. Ok. Ya te las paso. Perfecto. Listo. Ya me las van a pasar por aquí. Me las van a pasar. Mientras tanto, yo voy a escribir las 10 cosas que las tres. 10. ¿Hoy qué día es? Día 5. ¿Qué tema es hoy? Dice, la conciencia incide sobre la realidad observada. La conciencia incide sobre la realidad observada. ¿Qué realidad estoy observando yo en este momento? ¿Qué realidad estás observando vos en este momento? ¿Cuál es tu realidad? Porque nosotros tenemos una realidad que es consciente o inconsciente, pero es una realidad. Y esta que estoy viviendo es una realidad. Y voy a escribir mi realidad. 10 cosas que me estresan. ¿Y cómo me estás viendo? Estresada. ¿Lo puedo ocultar? ¿Lo puedo ocultar? No, no lo puedo ocultar. Pero el hecho de que yo esté estresada, me quita o no hacer el video. Me quita o no de mi intención. ¿Usted se acuerda? Vea, mujer. Usted me va a escribir las 10 cosas y necesito que me las escriba porque o si no, entonces no tengo con qué trabajar. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ya hizo las diez! Yo ya hice las mías. Aquí ya me las pasaron. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ay, hermosa mi Juanita Bella! ¡Me encantan mi Juanita! Mira, mira, me encanta. Ustedes saben, cuando yo, cuando ustedes me hablan y me dicen, Marimeta, es que Juanita me escribe y me dice, ayer y hoy, oh, hablando de eso, Juanita, entra al video, entra al video, al taller, ¿puedes? Si Juanita no puede entrar al video, espero que vea la grabación, por favor. Total. Juanitas, por favor, me escriben en privado las 10 cosas que las expresan si no lo quieren colocar en el Facebook. Listo. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros escribimos? Y me gustaría mucho que me ayuden a observarme. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejercicio. ¿Quieren hacer ese ejercicio? ¿Quieren hacer un ejercicio para cuando estén estresadas? Ok, perfecto, listo. Entonces, cuando vean la grabación, cuando veas la grabación, voy a hablar, cuando vean la grabación, te contesto en el video, en el taller. Perfecto. Entonces, Juanita. Perfecto. Gracias, Luz. Me estresa que me digan Black. Están lindas. Isabel, por favor, me pasa lo que la estresa. Si lo pueden colocar aquí, mejor todavía. Listo. Yo les voy a compartir lo que a mí me estresa. Y vamos a hacer un ejercicio. Isabel y Luz y Gladys, por favor, ustedes me van a ir observando, porque yo no me estoy mirando, yo no me estoy observando, yo no sé cómo yo actúo, porque acuérdense que mis neuronas espejo no están diseñadas para observarme a mí misma. Entonces, primer punto. Las neuronas, neuronas es, no, ahí no me gusta escribir, a ver. No. 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 Ok. Bueno, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Las neuronas espejo no están diseñadas, el cerebro no está diseñado para observarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy mirando esta cámara, mirando esta cámara y yo no sé cuáles son mis formas de actuar. No tengo idea de cómo yo me comporto, cómo yo hablo, cómo yo, porque yo lo único que estoy mirando es una camarita. ¿Listo? Ok. Entonces, en mí, en este momento hay una cosa que se llama estrés porque tengo un programa que se llama perfeccionismo y quiero que todo salga perfecto. Entonces, ¿qué cosas me estresan? Entonces, me estresa cocinar. Muchachas, a mí no me gusta cocinar. No es mi, ¡ay, qué rico yo cocinar! Yo me sueño haciéndole el almuerzo a mi marido. Esa es una mentira, mija. Ay, usted se me está diciendo mentiras. Ay, es que yo, yo soy una ama de casa a lo más de querida. A mí no me gusta ser ama de casa. Ay, en cambio me levanto a las cinco de la mañana, me pongo a escribir y a mí se me va el tiempo y todo es bello y pongo una música y todo es hermoso. Pero apenas me ponen a cocinar y por puta me va dando unos calores y me va dando de todo y mírenme cómo estoy de muerta del calor. Marimelda, ¿estás como grosera? Sí, estoy muy grosera. Sí, porque no estoy en modo de ángel. No estoy en modo de tan divina. No, estoy en modo de reptil. Estoy en modo de animal. Estoy en modo de estrés. Ok, perdón. Aquí me voy a poner la neurona. A ver, ¿qué es lo que yo veo aquí? ¿Sí me veo la...? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que 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 ve? Ahí. A ver, a ver, sí, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa. Estas neuronas de espejo son tremendas. Ahí las veo. Ahí ven las neuronas de espejo y no las necesito que se vean en este momento. Solamente vamos a entender cómo funciona el ser humano y cómo funcionan los programas. Muchachas, ¿cómo se ve el espejo ahí? ¿Se ve bien o les estorba? ¿O genera alguna luz rara? Ok, perfecto. Yo necesito escribir 10 cosas que a mí me estresan. Es muy importante que usted me escriba Lucero. Isabel, Lucero. Isabel, Irales, Lucero. Es muy importante que usted me escriba 10 cosas que a usted le estresan. Luz ya me escribió las 10 cosas que a ella le estresan. Vamos a ver, le estresa que a veces me dejen en visto, el desorden, me estresa el hambre, me estresan los cólicos, me estresan que me digan placa. ¡Bravo! Thank you. Vamos a ver, Juanita, ¿qué escribió? Juanita escribió. Me estresa que mi familia se lleve mal. Me estresa no saber cuándo. Me estresa, bueno, no puedo ser muy explícita en lo que él escribe porque, pues, lógicamente esto es. Me estresa no saber el futuro. ¡Oh, mira! Me estresa, me estresa no saber cuándo podré volver. Ok, me estresa no saber cuándo volver a ver a XX. Quiere decir que me estresa no saber el futuro. Perfecto. Me estresa que me toca salir. Mi amor, bienvenida a mi mundo, Juanita. Me estresa ir a mercar sola. Me estresa ir a mercar sola porque mi esposo trabaja. Y él llega muy cansado, pero yo sí tengo que salir a comprar el mercado. ¡Uy! Me estresa. Me estresa que me toca salir a mercar. Me estresa que me toca salir a mercar sola porque a mi esposo no le gusta salir. No, pero qué maravilla. Ese será que es amigo de mi esposo. Hay que mercar. No hay nada a mercar. ¿Y usted qué es lo que hace todo el día si usted está en la casa cuidando a los niños? Me estresa el calor. A mí también me estresa el calor. Me estresa el calor. Y para eso que tengo menopausia. Me estresa el calor. ¿Qué más me estresa? Me estresa que esté desordenada la casa. Oiga, Dios las hace y ellas se juntan. Me estresa el desorden de la casa. Que mis nietos se peleen. ¡Ay, Señor! Que mi mamá me chantajea. No, pues que mi mamá me mama, me mama y me mima y ya me tiene mamada. Y eso que mi mamá me murió. ¡Ay, Señor, ayúdame! Me estresa que mi mamá me chantajea. ¿Qué más te estresa? La lluvia. Oiga, vamos a reírnos. Vamos a reírnos. ¿Cuántas cosas me...? A ver, ¿qué más? A ver, oiga, este ejercicio está súper bacano. Diecisiete. Me estresa que llueva. Ay, porque todo queda mojado. Porque todo queda mojado. Muchachas, me estresa que me tengo que parar de hacer el video porque se me quema la comida. Bueno, gracias. me estresa que se me queme la comida se me quemó la comida muchachos me estresa que se me quema se me quema la comida ¿por qué? porque a mí no me gusta cocinar, mi amor me estresa la bulla en la calle me estresa los trancones a ver, ¿qué más les estresan? les estresa el calor me estresa que esté desordenada la casa que mis nietos peleen que mi mamá me chantaje mi mamá me mima mi mamá me chantaje que me den esos bochornos así como los que yo tengo en este momento de la menopausia que me dé ansiedad que mi hija sea corujuda oh my god sentir la duda sentir la duda si lo que estoy haciendo está bien hecho o no sentir sentir la duda de estar haciendo lo correcto estar haciendo lo correcto me estresa tener a mis papás lejos y cuando se enferman pero exactamente me estresan tener a mis papás lejos y cuando se enferman muchachas estoy leyendo todo lo que me están escribiendo ¿ok? y es importante que nosotras sepamos cómo y qué nos estresa estos bochornos que tengo mírenme estos bochornos que tengo ok qué más me estresa me estresa sentirme sola hay tan becha sola en este país que no es el mío sentirse sola en un país que no es el mío wow cuántas cosas estresa sentirme sola en este país que no es el mío me estresa no tener libertad para hacer las mismas cosas que antes yo ya no volví a hacer las mismas cosas que antes no tener ay no me estresa que suene el teléfono cuando estoy haciendo este video chica hombre joda me estresa que llamen y que no es nada importante y que para poner publicidad joda también ah esta es María Inel de Abraba me estresa no tener libertad para hacer las cosas que hacía antes wow sentirme ya de 53 años sentir que ya tengo 53 años no puede ser no puede ser ¿a quién le estresa la edad? a ver cuéntenme a ver confiesen confiesen sentirme ya de ya de 53 años y empieza Luis a decir y yo de 30 y empieza Gladys a decir y yo de 49 y empieza a ver cuál es la edad cuál es la edad me pueden poner la edad aquí por favor Isabel tiene 55 me estresa que Gloria tiene 34 colóquenme la edad ahí por favor es importante wow muchas cosas que nos estresan muchachas me estresa sentirme ya de 40 ay Ana María tiene 40 Ana María tiene 40 Ana María tiene 40 es importante que sepamos la edad Luz ¿usted cuántos años tiene? Luz López ¿también te estresa la edad o no? a Isabel le estresa la edad a Gabiria bueno a Juanita le estresa la edad bueno a Juanita le estresa la edad y a mí también me estresa la edad lo confieso wow qué pena la que te estás dando Juanita me estresa no haberme cuidado no haberme cuidado tenerme abandonada guau 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 muchachas bueno Marimelda ¿y qué logramos con eso? pues nada no logramos nada ¿qué hicimos hoy? perdimos el tiempo ay María Marimelda ay María Marimelda en serio que perdimos el tiempo ay yo no sé si yo escribí las de luz me estresa no saber el futuro ay me faltan las de Juanita que está por aquí el desorden ay ya escribí el desorden el desorden el hambre ay a mí también me da una rabia en hambre oh my god muchacha a mí me estresa todo lo que a usted estresa el hambre los cólicos a mí la menopausia los cólicos para las que están jóvenes y la menopausia para las que están viejas y que me digan gorda o que me digan flaca que me digan flaca si es flaca que me digan flaca o que me digan gorda si es gorda porque a mí no a mí me estresa que me digan gorda a una rabia ok listo me gustaría preguntarles cómo se sintieron reconociendo lo que las estresa cómo te sentiste escribiendo yo les voy a decir y les voy a confesar quieren que les cuente lo que yo escribí y lo que a mí me estresa ok ok oíste dónde está dónde está la Luisa Gladie dice me estresa la olla la calle los francones y me estresa los 30 también me estresan perfecto luz me gusta que tengamos claridad de lo que nos estresa ¿por qué? porque estamos teniendo conciencia conciencia es darse cuenta y tener conocimiento de sí mismo que fue lo que hablamos ayer cuando yo empiezo a tener conciencia y voy a definir qué es conciencia ok bueno entonces vamos con luz luz tiene 30 me gustan que me escriban qué edad tiene Gladys ¿cuántos años tienes? Gladys Hoyos ¿cuántos años tienes Gladys? Tengo mi energía bien gracias exactamente si ustedes me hicieran caso cuando yo les digo que escriban ¿qué hice hoy? ¿estresada? sí estoy estresada ¿lo niego? no, no lo niego no, no lo niego ¿por qué? porque es una condición humana y precisamente estamos dotados de un estrés y estamos dotados de un cerebro reptiliano precisamente para que podamos tomar acción y estar y sobrevivir a el estrés entonces primero ¿podemos cambiar las cosas que escribimos? no no las podemos cambiar ¿usted puede cambiar ser flaca? no por ahora no ¿usted puede cambiar ser gorda? no por ahora no ¿usted puede cambiar de papá para que no la llame precisamente a la hora que la llama? no ¿usted puede cambiar al perro para que no se le siente por debajo? por ahora no ¿usted puede cambiar de dejar hacer comida mientras que hace el video? no ¿se le quemó la comida? sí hoy va a venir mi esposo y va a encontrar la comida quemada y me va a decir ¿y usted qué hizo? que la comida está quemada yo claro como usted solamente se va a trabajar pero a mí me toca trabajar y hacer comida y arreglar casa y cuidar el perro ir a mercar ir a cocinar a mí me estresa y enseguida mi papá llama y entonces y entonces cuando el esposo llega ya uno está que se le sale hasta la cosa y con estos mochorros y estos calores tan horribles ay muchachas ¿dónde tendré yo? esperen que es que tengo algo que les voy a mostrar ok entonces lo que sí puedo es cambiar mi percepción y la percepción es una forma de ver la vida porque la vida es así tengo perro tengo papá tengo esposo tengo un poco de cosas tengo la menopausia tengo bochornos tengo un poco de cosas tengo un marido que no me acompaña cuando quiero trabajar tengo un poco de cosas tengo muchas cosas entonces vamos a hacer una en este libro lo que pasa es que estamos combinando mucha información porque realmente es importante que nosotros sepamos que estamos dotados de tres cerebros uno es el reptiliano otro es el límbico y otro es el el humano el reptiliano es el que nos lleva a tomar acción por ejemplo hacer comida hay que tomar acción usted no se puede caer en la cama usted se tiene que levantar a tomar acción usted todo lo que tenga que ver y tomar acción hacer cambios generan estrés y se activa el cerebro reptiliano y es el que nos mantiene vivos ese cerebro no es malo estar estresado hace que nosotros tomemos acción estar estresado hace que nosotros tengamos ánimos parece que la va a comer un tigre parece conteste haga este cerebro se activa cuando estamos en estrés en este momento yo necesito estar estresada para poder hacer este video porque si yo no no hago este video entonces no estoy tomando la acción que necesito y sencillamente entonces ahí sí me ganó el estrés ahí sí caigo en depresión ahí sí ya mi vida no tiene no funciona pero ahí sí mientras que yo sea capaz de actuar entonces el estrés no es malo o es malo si yo no lo sé manejar y si no lo sé trabajar y entonces yo voy a cambiar mi percepción de lo que es la digamos de lo que es el estrés listo entonces es importante porque resulta que bueno y que tiene que ver eso con la conciencia bueno vamos a decir la conciencia incide en la realidad observada cuando yo María Inelda Cardona me doy cuenta de las cosas que me estresan puedo cambiar mi percepción pero si yo María Inelda Cardona si Luz no sabe qué es lo que la estresa ella va a operar en modo animal durante todo el día pero cuando usted sabe se da cuenta tiene conciencia María Inelda entonces venga hágame un favor dígame explíqueme qué es conciencia otra vez sí para que para que tengamos claridad listo bueno entonces vea lo voy a explicar conciencia yo hice acá un resumen yo que puedo cambiar cómo me sentí cómo te sentiste Luz al escribir todo lo que te escribiste lo que sí puedo cambiar es la percepción las 10 cosas que escribimos usted puede cambiar que su marido la acompaña a mercado usted puede cambiar que usted vive en otro país y sus papás viven en otro país usted puede cambiar que es gorda usted puede cambiar que usted es flaca usted puede cambiar la menopausia usted puede cambiar los bochornos usted puede cambiar que no se le queme la comida si ya se le quemó usted puede cambiar algo de ahí de esa lista que su papá no la llame exactamente a la hora del video y que no le diga lo que le dice exactamente a la hora del video y que el perro no se le meta debajo usted puede cambiar porque lo que está aquí afuera y lo que hay en este espejo no se cambia en el espejo oiga oiga eso me quedó bueno lo que sale lo que usted ve en la realidad no se puede cambiar en el espejo usted entendió lo que le estoy diciendo eso está importante yo lo voy a escribir pero en un momentico muchacha yo conecto aquí neuronas lo que ves lo que ves en la realidad afuera no se puede cambiar en el espejo usted puede cambiar lo que hay aquí en el espejo en el espejo mire es que somos como vuelvo y juega tapadas ay Marimel usted me está ofendiendo pues sí usted puede cambiar al perro usted puede decirle a su papá vea papá no me llames exactamente a esta hora que estaba haciendo el video y él ahí mismo dice ay no pero mi hija ya uno ni la puede llamar porque cada que la llama está ocupada y lo que pasa es que él precisamente me llama a la hora del video porque quiere escuchar el video él quiere ver que tiene una hija que hace unos programas y pues ese es el único momentico que puede conectarse conmigo porque de resto siempre yo estoy ocupada o sea que la hija no existe o sea que para él se estresa cuando llama a la hija y la hija no está o está siempre ocupada entonces yo lo que quiero cambiar es este espejo y peleo y peleo y lo quiero cambiar que tengo que hacer mujer donde tengo que hacer el cambio en este espejo o en el programa que lo percibe entonces me gustaría y te invito yo esto lo voy a trabajar miren todo lo que nos estresa y este es el día a día y esto es una cosa que nos agita puedo cambiar mi percepción no no la puedo cambiar aquí en el espejo no puedo cambiar nada ¿dónde lo tengo que cambiar? pregunto ¿me pueden contestar? ¿dónde puedo cambiar en el espejo en la realidad afuera si la realidad afuera es un reflejo de mi percepción si la realidad afuera es un programa y yo veo el 6 y el otro ve el 9 y el perro lo único que quiere es estar conmigo y tengo comida y voy estoy haciendo comida pues porque soy ama de casa y pues tengo hay trancones porque hay automóviles y si estás en trancones es porque tienes la posibilidad de estar en un auto y si llueve es porque están regando las flores y si se me quema la comida es porque tengo la oportunidad de tener comida y si me dicen flaca es porque estoy en buen estado físico y si me dicen gorda es porque me están diciendo que tengo que hacer un cambio en mi comida y si me dicen me siento sola es porque me hace falta Dios entonces cada cada cosa que escribimos nos está dando una información no para que la cambiemos acá es para que nosotras la cambiemos en nosotros mismos y lo que nos estresa nos está mostrando qué es lo que nos hace falta a nosotros conocer de nosotras mismas y hoy aprendí a conocerme hoy aprendí a conocerme y a saber más de mí y que yo sé que no lo puedo cambiar en el espejo ni en el afuera sino a cambiar mi forma de mirar las cosas y entonces marimegra explícame cómo funciona esto de que yo soy observadora porque cuál es tu intención mi intención es entender que la conciencia crea la realidad entonces la pregunta es con qué conciencia estoy viendo yo la vida con qué conciencia estoy viendo la vida creo que la estoy viendo con una conciencia de dolor creo que la estoy viendo con una conciencia o sea me estreso porque tengo un papá que tiene 80 años y me llama cuando hay gente que ni siquiera tiene papá cuando hay gente que ni siquiera conoció el papá cuando hay gente que ni siquiera tiene un papá que la puede llamar a mí hay gente que me mira y me dice ay tan lindo su papá quíralo mucho cuídalo mucho que uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde cuando tengo una amiga que me dijo me dijo ay hoy hace cuatro años mi papá murió uy como quiero a mi padre y como lo extraño pero no yo estoy estresada porque me llama mi padre pero también me estreso porque tengo el perro y cuando el perro se muera voy a decir ay me siento tan sola sin mi perro ay como me duele triste y voy a llorar un día y van a llegar ustedes por ahí y van a decir ay no puede ser que la estresaba tanto el perro muchachas y mi papá se murió ay yo como quiero a mi papá ay nunca jamás lo voy a volver a ver ay usted no puede ser que se estresaba tanto cuando él la llama y estamos en una guerra y no hay comida y yo cuánto día era por tener la comida que se me quemaba y hay trancones es que ya no hay gasolina porque ya ni trancones hay vamos a cambiar la percepción tenemos mucho trabajo por hacer y me incluyo en él entonces María y Meida ¿qué tenemos que hacer? vamos a tener en cuenta cuál es tu intención Isabel la intención tuya ¿cuál es? es estar tranquila es estar felices es estar agradecidas es estar en paz es estar en la mente de Dios usted cree que una mente estresada va a estar en la mente de Dios por ningún lado mi amor por ningún lado por ningún lado ese está el modo reptiliano y el modo hice un resumen mañana vamos a hablar de esto ¿qué es conciencia? conciencia conciencia es conocimiento conciencia es capacidad conciencia es discernir conciencia es reflexión conciencia es entendimiento conciencia es percepción conciencia es pensar y conciencia es tener la mente de Dios ¿usted cree que si usted vive en estado de estrés usted va a tener conciencia? no señora y usted cree que usted con conciencia va a tener sabiduría no señora y usted cree que usted con conciencia va a tener saber sin conciencia va a tener saber no señora entonces ¿qué es lo que estamos actuando cuando tenemos estrés? estamos actuando con ignorancia estamos actuando con ignorancia ay marina entonces usted no está diciendo que estamos que estamos ignorantes si mi amor somos ignorantes de cómo funciona la mente somos ignorantes a veces me voy a dormir y antes le pido a Dios por mi estado a mis hijos les dijo dame una hora para dormir porque me siento mal y ellos me ayudan exactamente exactamente luz entonces mañana vamos a continuar con el tema porque esto es un proceso esto es un reto es muy importante y muchas gracias a todas las juanitas que me escribieron en privado a todas las mamitas a todas las juanitas que escribieron porque esta lista de cosas que no se estresan arreglar la casa que el perro se siente debajo que mi papá me llame no tener tiempo todas estas cosas fíjense que yo si ustedes me pudieron observar no me estoy observando lo único que sé es que ya no tengo rabia lo único que sé es que estoy más tranquila lo único que sé es que hoy aprendí a tener conciencia de lo que me estresa hoy aprendí a tener conciencia de lo que me estresa hoy aprendí a ser conciente a tener conocimiento a tener sabiduría a tener entendimiento a tener capacidad a tener a saber saber y el cerebro ama saber cuando el cerebro sabe entonces ya cuando a luz le digan ¡hey flaca! luz va a mirar y va a decir gracias ese es mi trabajo realmente permanecer en este estado amo ser flaca y precisamente eso hace que yo te pueda enseñar cómo mantenerte delgada mira y saber no se escribe con B pequeña qué pena saber se escribe con B grande y es que me estresa la menopausia qué pena me da pero déjame decirte déjame decirte que estos 53 años valen oro no me devuelvo a los 20 usted se devolvería a los 20 y sabe usted se devolvería otra vez luz ahora que tiene 30 años que sabe lo que es la vida que sabe lo que es tener hijos que la sabe lo que es tener esposo usted se devolvería otra vez a tener 20 años a volver a tener que hacer todo lo que ya ha hecho no mi amor yo no yo no me voy a devolver a nada me devuelvo de pronto por mi hijo sería por lo que me devolvería porque valió la pena tener un hijo como el que tengo pero honestamente yo no me devolvería yo estoy feliz con mis 53 años porque aprendí a cambiar la percepción de lo que es tener 53 años mira mi amor tener 53 años es tener experiencia y precisamente conciencia es experiencia los ángeles son muy lindos son muy divinos pero ellos no están aquí en la tierra enraizada como estoy yo mi amor con los pies en la tierra y viviendo el hijo de puta estrés que se vive en los tacos viviendo todo esto que estoy viviendo pero mi amor esta experiencia nunca jamás la vuelvo yo a tener entonces la experiencia eso se llama sabiduría experiencia es sabiduría usted sabe que es usted ser una abuela mi amor usted sabe que es ser abuela esa experiencia no la tengo yo que no tengo nietos y quisiera tenerla y hay mucha gente que quisiera ser abuela entonces vamos a ir cambiando la percepción ya tenemos una lista grande de cosas que nos estresan y vamos a cambiar nuestra percepción pero esto es un proceso o sea es muy importante que ustedes me escriban esas 10 cosas porque si usted no escribe usted no tiene conocimiento de sí mismo y como usted no tiene conciencia de sí mismo va a trabajar con la mente reptiliana va a trabajar con una mente que me lo va a enfermar ok que gane hoy ya me desestresé o sea yo ya no tengo rabia hice mi video se me quemó la comida le contesté a mi papá el perro se calmó y atravesé un día más pero como estoy ya tranquila y ya entiendo y el estrés cuando el cerebro se estresa dura de 60 a 90 minutos los niveles altos de cortisol y por los próximos 90 minutos voy a estar con la sangre agitada los músculos agitados todo esto pero después va a venir un momento donde me voy a tranquilizar y voy a respirar muy profundo y me voy a dar cuenta cada que me que digo arreglar la casa si yo sé que eso la expresa mi amor pero mañana vamos a aprender a hablarnos a nosotras ¿quieren aprender mañana? bueno que mañana nos vemos listo mañana vamos a ver mañana vamos a ver cómo hablarnos a nosotras mismas en momentos de estrés en serio sí mi amor porque usted no puede cambiar la el 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 espejo el espejo no lo puede cambiar él le refleja la realidad pero es una realidad que está ahí al frente y que tengo que hacer tengo que cambiar el programa ustedes si ven que yo hago magia magia oh primero dice cómo cambia ese programa mi amor porque yo tengo magia 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 oh si ve cómo cambia el espejo hago magia bueno mi muñeca linda chao I love you so much ya me quito el estrés ahora tengo radio se me nota en la cara ¿sí o no? ahora va a seguir con la sonrisa hola 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 voy a llamar a mi papá porque le contesté con rabia entonces lo voy a llamar y le voy a decir ¿qué papá? ya terminé el video ¿cómo está papá? sí lo que pasa es que estaba un poquito estresada ¿ok? y entonces puedes pedir perdón si estabas enojada y puedes decir discúlpame porque pedir perdón pedir disculpas y reconocer los errores es de humanos aquí está la humana María Inelda chao y y y y y